No me hacen imensa, que digan algunos, que soy un paisano, brutón y atrasado. ¿Qué pasó la vida metido en el campo? ¿Quién sabe los días sin ir al poblado? No es cuento si digo, que apenas aclara, encillo y al tranco ya salgo nomás. Porque es mi alegría mirar que las rejas, envuelta la tierra donde nace el pan. Jamás en mi vida, reté a mi destino, si Dios me hizo gaucho, las gracias le doy. No todo en el campo se llama tristeza, si yo a mi manera feliz también soy. Tal vez que ni sepas, pueblero mi nombre, por eso te digo, no vas a olvidar. Si un día precisa de mí alguna mano, grítame paisano, con eso ya está. Si un día precisa de mí alguna mano, grítame paisano, con eso ya está. No me hace ni bella, que mire en mis manos, bien torpes curtidas de andar bajo el sol. Con crudas heladas, con tazgos profundos, que sanan solitos sin ir al doctor. No es cuento si digo, que cuando mis noches se adornan con mate, churrasco y fogón. Con una guitarra tal vez mal templada, pa' que oiga el silencio me vuelvo cantor. Es cierto que vivo, igual que el hornero, pero ese ranchito de paja y terrón. No abriga mentiras y sabe de engaños, porque hay en mi China pureza de amor. Tal vez que ni sepa, pueblero mi nombre, por eso te digo, no vas a olvidar. Si un día precisa de mí alguna mano, grítame paisano, con eso ya está. Si un día precisa de mí alguna mano, grítame paisano, con eso ya está.